Tiene ahora la palabra el senador Omar Obed Maceda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reconocimiento al pueblo y comunidades afromexicanas. Buena tarde. Con el permiso de la mesa directiva. El día de hoy presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de reconocer al pueblo y comunidades afromexicanas sus aportes a la cultura y a la historia de nuestro país, así como su participación en la conformación de la identidad nacional para que sea turnada, discutida y desde luego aprobada. Debemos tener en cuenta que la población afromexicana, el cual es el término correcto, no ha sido a la fecha reconocida de manera constitucional como parte de nuestra cultura, a diferencia de los pueblos de los pueblos indígenas que afortunadamente ya gozan de todos los derechos constitucionales, además de la garantía y protección de las instituciones que el propio Estado mexicano les otorga. Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto que la población afrodescendiente tenga el mismo reconocimiento que estos pueblos de origen y raíz indígena. Es necesario que se les reconozca y respete, pero no sólo de manera denominativa, como se ha pretendido, como ha sido hasta la fecha, sino que sea de manera institucional, es decir, que este pueblo afrodescendiente y afromexicano pueda ser sujeto de derecho público. Debemos recordar que el origen que se encuentra en nuestro territorio nacional es que durante toda la conquista y parte de la colonia fueron arrancados de manera violenta poblaciones enteras y fue la manera en la que llegaron a nuestro país. Por ello, sus condiciones poco han cambiado y miles de ellos viven al margen de todas las instituciones, porque se han ignorado sus derechos de manera sistemática, al igual que en algún momento nuestros pueblos indígenas. Por ello, es necesario que impulsemos esta reforma para que los tres niveles de gobierno realicen campañas informativas de sensibilización de su existencia, que tomen en cuenta su historia, sus tradiciones y su cultura. Datos del INEGI nos indican que un porcentaje, que es el 1.16 por ciento de nuestra población nacional, se identifica plenamente como afromexicana. Y de acuerdo también al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, refieren estos estudios que las personas afromexicanos, que las personas afromexicanas enfrentan diariamente obstáculos en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Las contribuciones históricas de estas comunidades han sido pasadas por alto en estos 500 años y, por tanto, en las instituciones como nuestra población todavía existen prejuicios, actitudes y conductas que discriminan a esta población. Por eso es importante la reforma para incluirlos plenamente en nuestra Constitución como una raíz cultural, social, histórica y debemos acompañar esto de recursos presupuestales, desde luego, porque si no, no tendría sentido esta reforma para que a través de los gobiernos se pueda reconocer sus demandas. La presente iniciativa, además, pretende saldar la deuda histórica con las personas afromexicanas y cumplir con los mandatos internacionales, reconociéndolos, insisto, plenamente en nuestra Constitución como una raíz histórica de nuestra nación mexicana. No podría retirarme de este espacio sin hacer mención que esta iniciativa fue originalmente presentada por la entonces diputada Teresa de Jesús Mojica Morga en el año 2013, en la 62ª legislatura. Y la saludo desde aquí, está presente con nosotros en este espacio, en este Senado de la República, dándole continuidad. Y desde luego, seguramente con mucha alegría sabrá que esta legislatura fue sensible a esta primera iniciativa hace ya varios años. Finalmente, reitero que por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos segundo, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que con esto los pueblos y comunidades afromexicanas sean reconocidas, así como su aporte histórico, cultural y sus derechos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. La senadora Vanessa Rubio se adhiere a esta iniciativa.